¡Hey chavalín! Si, si, tú, antes de empezar quiero decirte que si le das like, te suscribes, activas la campanita, comentas algo positivo y además me sigues en Instagram y en Twitter, estarás participando en un sorteo de una tarjeta de tiburón, una cuenta chetada y además una lobby privada para ti o para 5 amigos tuyos. Así que gente, dicho esto, empezamos con el vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Healy Estúpidos, yo soy el Tito Healy y hoy os traigo un pedazo de vídeo de verdad de cómo conseguir tarjetas tiburón totalmente gratis, ¿vale? Gente, antes de empezar quiero deciros que espero que apoyéis este vídeo que no lo toméis a mal porque muchas veces os toméis estos vídeos a mal y no, ¿vale? Yo lo que intento es ayudaros y a veces ayudarme a mí, ¿vale? Así que entender estos vídeos, este tipo de vídeos y demás, ¿vale? El sorteo del vídeo pasado he contactado con los ganadores de todas formas seguramente os lo pongo aquí abajo en lo que viene siendo la descripción o seguramente lo diga por Twitter, ¿vale? Así que si sabes si has contactado o no, mira la descripción o mírame Twitter que seguramente por ahí los haya dicho, ¿vale? Así que nada, gente, espero que entendáis el vídeo, os dejo con el vídeo, es muy fácil, ¿vale? Y espero que no lo toméis a mal, además viene con un sorteo muy, pero que muy especial que veréis a los laterales del vídeo, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado, espero que os guste y gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! Con el vídeo Vale, gente, ¿qué os traigo? Os traigo esta pedazo de aplicación, ¿vale? No, no es el Play Store, ¿vale? Ojalá fuese el Play Store, no, ¿vale? Necesitamos tener un móvil, una tableta, lo que sea que tenga Android o iOS, ¿vale? Da igual En este caso yo estoy en una tablet del ordenador, en este caso voy al Play Store, ¿vale? Si tenéis iPhone os vais a la App Store y se hace igual, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una aplicación que se llama Cash for App, ¿vale? Esta aplicación es una de las mejores que he encontrado y la verdad que merece la pena descarregársela, ¿vale? Para hacer el sorteo necesitáis hacer los pasos que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? ¿Qué hacemos? Lo instalamos, aparte los requisitos los tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Por si se os olvida o no lo entendéis, en la descripción vais a tener los requisitos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Le damos a descargar y esperamos el tiempo que tarde, ¿vale? Nos suele tardar mucho, pesa muy poco, la abrimos y lo que tenemos que hacer es muy fácil, ¿vale? Es súper sencilla Vale, una vez estamos dentro de la aplicación, nos sale el login o registre, ¿vale? Si ya estáis logueados, yo recomiendo que sigáis, ¿vale? Si estáis ya registrados, pues perfecto, ¿vale? Pero si queréis estar en el sorteo, yo os recomiendo que hagáis los pasos que voy a hacer Si no habéis metido ningún código referido, si estáis ya registrados, meted el mío, ¿vale? Que es gilistúpido Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, si no estamos registrados, es nos vamos a registrar, ¿vale? Ponemos un correo, el correo que sea verdadero, ¿vale? Yo en mi caso voy a poner el mío Vale, una vez hemos puesto ya el correo y una contraseña, ¿vale? El correo tiene que ser verdadero, ¿vale? Lo que hacemos es le damos a dar así a... Vale, gente, una vez estamos dentro, nos pedirá un num, un código de invitado, ¿vale? Yo en mi caso os recomiendo que pongáis mi código, así ya os van a dar más puntos Por entrar os van a dar más puntos y ya pues estéis participando en el sorteo, ¿vale? Para seguir participando y completar ya todos los requisitos, ¿vale? Que los tenéis aquí abajo en la descripción por si queréis pasaros Para que no se os olvide y no se os pase ninguno Os tenéis que descargar súper importante alguna aplicación de estas, ¿vale? Aquí como veis pone los requisitos, completar... Estar dentro de la aplicación entre 30 y 60 segundos Completar algunos tutoriales y poco más, ¿vale? Le damos a Download, esperamos un poco y descargamos la aplicación, ¿vale? Como veis en este caso no es ninguna... Bueno, si es una aplicación, pero solo es para iTunes, ¿vale? Lo que tenéis que buscar es una aplicación que sea compatible con vuestro celular En este caso la mía es de... yo tengo Android, en este caso, ¿vale? En el móvil tengo iPhone, pero en este caso no me valdría, ¿vale? Pues seguimos buscando hasta que podamos descargarnos alguna, ¿vale? Súper importante eso porque si no, no me vais a salir y no vais a poder participar Para que me salgáis tenéis que estar descargándonos alguna aplicación Luego que queréis aparte conseguir más dinero aparte Pues luego os vais aquí donde viene Red Wars, ¿vale? Y en Red Wars pues le dais del país que seáis Yo en este caso os recomiendo que pongáis siempre Estados Unidos Porque es de donde más puntos os van a dar, ¿vale? Ponéis en Estados Unidos, canjaéis los puntos que se consiguen fácilmente, ¿vale? En dos horas he conseguido yo 10 dólares, ¿vale? No he necesitado ayuda de nadie, ¿vale? Que yo solo, así que os ponéis un buen rato y conseguís bastantes puntos, ¿vale? Que entra en el sorteo súper importante, ¿vale? Pues van a entrar 20 cuentas chetadas, ¿vale? De la generación que seáis y 10 tarjetas tiburón blanco, ¿vale? De donde voy a sacar el dinero lo voy a sacar de esta aplicación, ¿vale? Así que por eso vosotros hacéis esto, os registráis Y de aquí, del dinero que saque de esta aplicación va a ir para vuestros premios, ¿vale? Que no me voy a llevar nada, si me llevo me llevaré 1 o 2 euros Pero que no me voy a llevar nada comparado porque va a ser todo para vuestros premios, ¿vale? ¿Qué hay que hacer en los requisitos? Aparte de hacer esto, tenéis que traer a 5 amigos que hagan los mismos pasos, ¿vale? Es súper importante que traer a 5 amigos que hagan los mismos pasos Los pasos son suscribirse, dar like, descargar la aplicación, poner mi código Registrarse, poner mi código, descargar otra aplicación dentro de esta aplicación Y luego ya, pues, si esos amigos quieren traer a otros 5 amigos para seguir participando Pues que lo hagan, ¿vale? Voy a coger lo mismo cojo como en los sorteos que cogía grupos de amigos, ¿vale? Así que si sois un grupo de amigos comentadme aquí abajo Pero eso sí, tenéis que hacer todos los requisitos, todos, ¿vale? Suscribirse, dar like, descargarse la aplicación Registrarse, poner mi código Súper importante, poner mi código Y descargarse otra aplicación Súper importante hacer esos dos últimos pasos Porque si no, no estaréis dentro del sorteo, ¿vale? Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy Es un vídeo que queréis conseguir dinero para el nuevo DLC Pues aquí os lo traigo, ¿vale? Así que mandadme captura por Twitter O por donde queráis de que os habéis descargado la aplicación Para verificar Y así, pues, lo verifico bastante bien, ¿vale? Que si no queréis mandarme captura no me la mandéis Pero si me la mandáis, pues se agradece Y así lo tengo más en cuenta, ¿vale? Me mandáis captura por Twitter Que os habéis descargado la aplicación secundaria Habéis puesto mi código Y os habéis descargado esta aplicación, ¿vale? Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy Dale un pedazo de like, suscríbete si no estás Los requisitos los dejo aquí abajo en la descripción Por si no os ha quedado claro También os dejo el enlace para descargar la aplicación Y nada, gente, hasta el siguiente vídeo Adiós, chavales ¡Suuu!